Siempre, Roddy, espectacular oferta por este mes de marzo, que quedan un par de días y de acá para adelante hasta liquidar stock, vamos a estar con una liquidación importantísima de inmoblería. Toda la parte de inmoblería, por una renovación importante que vamos a hacer de stock, de mercadería nueva, vamos a liquidar con todo lo que tenemos, al 50% y el costo. O sea, todo lo que hay de inmoblería en Crespi, que como tú viviendo vas a filmar, sabés que hay mucha inmoblería, de lo que busques, de roperos, juegos de living, mesas, escritorios, muebles para la cocina, muebles para el living, eso va a estar todo el 50% o algunos casos al precio de costo, algunos que tengan alguna rayita, algún defectito, yo qué sé. Por supuesto, al costo del 50% con todos los créditos, con todas las tarjetas, con todas las financieras, o sea que realmente es una liquidación, cada vendedor va a andar con una lista como la que yo tengo acá en la mano y el cliente va a ver que lo que salía antes, te digo uno acá por ejemplo, 300 dólares vale 150, o sea que es real. Realmente una promoción espectacular. Una promoción espectacular. Va a ser hasta agotar stock, estos días la tuvimos ofreciendo. O sea, no se va reponiendo, se terminó este juego, bueno, este no viene más, aproveche y llévelo ahora porque si no después lo pierde. No se va a reponer porque viene una línea nueva, importamos una gran cantidad de muebles nuevos, entonces no se va a reponer. Si hay una variedad impresionante, en estos días sin siquiera salir a los medios, al decir a los clientes y cuando ven la diferencia de precio, vienen a buscar otra cosa y se llevan un mueble, por cierto ha funcionado bien. Y bueno, pero hay una cantidad de productos importantes, o sea que lo esperamos a todos por acá.